al doctor José Di Milta, que es médico general con formación en cardiología y además integrante de este centro de cardiología de la nueva clínica Clever Salón. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Un gusto, un gusto tenerlo nuevamente en el programa, un agrado siempre escucharlo, sobre todo por la interesante información que nos entrega en este día que vamos a hablar de algo muy importante que es el impacto cardíaco de las infecciones virales. Sí, 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 así es. Estamos en una época en la cual las infecciones virales... Estamos hablando con el doctor José Di Milta, que decíamos médico integrante del centro cardiológico de la nueva clínica Clever Salón. ¿Ahora sí, doctor? Sí, sí, se escucha perfectamente. Muy bien, es que lo perdimos unos segundos, pero ahora lo escuchamos también de buen modo. Así que le decíamos que hoy tenemos un tema de vital importancia, el impacto cardíaco de las infecciones virales. Y digamos que en los últimos años hemos sido testigos de cómo diversos virus pueden afectar no solo nuestro sistema respiratorio, sino también nuestro corazón, provocando complicaciones graves que pueden poner en riesgo nuestra salud. Y como decíamos, para saber más cómo cuidar nuestro corazón, tenemos como invitado al doctor José Di Milta, que nos va a conversar. Usted nos decía, doctor, que es una época complicada también con esto de los virus. Sí, sí, sin duda. Siempre en invierno aumentan las infecciones virales, con las infecciones de vía aérea superior, sobre todo. Y una manifestación que uno no tiene tan en cuenta actualmente es que estos virus también pueden llegar a generar alguna afectación cardíaca. A ver si nos puede decir, doctor Di Milta, ¿qué tipo de infecciones virales tienen o tienen el mayor impacto en el sistema cardiovascular? Son muchos los virus que afectan el corazón, ¿sí? Por suerte el riesgo es relativamente bajo. Pasa que al ser tan frecuente, no es raro encontrarla. Dentro de esta está la gripe, por supuesto, que es súper frecuente. El COVID también es muy frecuente. Y después hay muchos otros que muchas veces no identificamos como el agente causal, como los adenovirus o el coxaque o parvovirus B19. Todos producen síntomas muy similares a nivel respiratorio. Perfecto. ¿Y cómo pueden las infecciones virales, doctor Di Milta, afectarle directamente al corazón? Los virus cuando ingresan al cuerpo van a atacar principalmente ciertos grupos de células de ciertos órganos. Por eso es que ciertas familias de virus siempre producen síntomas de vía aérea superior. Sin embargo, pueden llegar a identificar las células cardíacas también como objetivo. O inclusive daños más graves cardíacos, llegando al fallo cardíaco, a la insuficiencia cardíaca. Perfecto. Doctor, a ver si nos puede decir qué síntomas cardíacos pueden presentarse como resultado de una infección viral. Bien. A nivel cardíaco, lo que puede presentarse es dolor torácico y falta de aire como principales síntomas. Y en pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca previa, muchas veces también favorecen arritmias que pueden llegar a ser graves también. Perfecto. Y vamos a preguntarle algunas preguntas, valga la redundancia, sobre las condiciones específicas. ¿Podría explicarnos qué es la miocarditis viral y cómo se relaciona con las infecciones virales? Bueno, ahí nuevamente hemos perdido un poquito. Sí, ahí lo perdimos nuevamente, doctor. Pero yo le estaba haciendo una pregunta específica, donde a ver si usted nos podría explicar qué es la miocarditis viral y cómo se relaciona con las infecciones virales. Sí, la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco. Entonces, cuando el virus identifica a la célula cardíaca como un objetivo, o sea, la coloniza también a la célula cardíaca, produce esta inflamación directamente y muchas veces el sistema inmune, al tratar de atacar esta infección, también produce un daño cardíaco. En sí, eso es la miocarditis. Claro. ¿Es bastante común eso, doctor, de la miocarditis viral? Por suerte, tiene una incidencia relativamente baja. Lo que sí tiene es una gravedad variable. La mayoría de los casos son leves, pueden cursar con dolor de pecho, con falta de aire y un daño cardíaco que suele ser transitorio. Es decir, una vez superado el cuadro, empieza a mejorar. Pero sí es cierto que hay un grupo pequeño, limitado por suerte, muy grave, que inclusive pueden llegar a incandaciones en terapia intensiva y muchas veces llegan a trasplante, inclusive cardíaco. Claro. ¿Hay un grupo de infecciones virales que pueden causar miocarditis, doctor, cierto? Sí, sí, sí. A ver, no como principal objetivo. O sea, el corazón, por suerte, no es el principal target de los virus. Entonces, hay virus que van a empezar como una infección de vía aérea superior, con un dolor de garganta, rinorrea, fiebre, y luego empiezan a aparecer síndromas como dolor de pecho, falta de aire, muchas veces signos de falla cardíaca, como que empiezan a echarse en las piernas de los pacientes. Y ahí empezamos a notar que el virus no solo ha afectado lo de siempre, es decir, la vía aérea superior, sino que también afectó al corazón. Claro. Es muy importante lo que nos dice a esta hora el doctor José de Milta, que está conversando con nosotros de un tema muy importante. Si recién usted se integra al programa, estamos hablando del impacto cardíaco de las infecciones virales con el doctor José de Milta, médico del Centro Cardiológico de la nueva clínica Clever Salud de Cáceres 630. Doctor, a ver si nos puede decir cómo puede una infección viral desencadenar una insuficiencia cardíaca. Viene dado por esto mismo de la miocarditis. Cuando la inflamación que produce es muy grande, eso hace que empiezan a morir células cardíacas y producen fallo cardíaco. La insuficiencia cardíaca termina siendo eso, es un fallo cardíaco. No tenemos un corazón que no se contrae adecuadamente, que no se relaja adecuadamente, y que falle en su fusión, que es la de bombear adecuadamente sangre al resto del organismo. Perfecto. Muy clara la explicación del doctor de Milta. Y a ver si nos puede comentar qué síntomas cardíacos pueden presentarse como resultado de una infección viral, doctor. Bien. Tenemos, por un lado, el tema de la miocarditis, pericarditis, y también se puede inflamar la película que recubre el corazón, que se llama pericardio. En este caso hablamos de pericarditis. Entonces, va a haber un patrón de dolor de pecho, en el cual el paciente va a sentir que el dolor le duele más, sobre todo cuando está acostado, cuando respira, cuando pose, y que va a ser muy duradero. No va a ser un dolor de corta duración, sino que va a durar varios días. Entonces, ahí tenemos que diferenciarlo de los síntomas propios de las infecciones de vía aérea superior, como puede ser el dolor propio de toser, porque no tiene la garganta inflamada, sino ya algo más cardíaco. Perfecto. Sí, se nos va un poquito la voz, la señal, pero ahí lo recuperamos nuevamente, doctor. A ver si... Bueno, sí, la última parte, a ver si nos puede repetir de su explicación. Decía que, aparte del dolor de pecho, la falta de aire, también es uno de los síntomas importantes, que tiene la particularidad que el paciente siente claramente que la falta de aire empeora al acostarse. Y con, bueno, los esfuerzos, por supuesto. Claro. Hablamos de... Usted nos explicó qué es la miocarditis viral. Ahora le queremos preguntar, doctor José de Milta, qué es la pericarditis y cómo puede estar relacionada con las infecciones virales. La pericarditis es la inflamación de la película que recubre al corazón, que se llama pericardio. El mecanismo es muy similar a lo que hablamos de la miocarditis. El virus ataca al pericardio, lo inflama y produce este dolor de pecho que es tan característico que aumenta con la respiración, con la tos, al acostarse. O sea, eso es importante destacarlo, doctor, que hay que tener cuidado. Sí, sí, sin duda. Cuando aparece un dolor con esas características, es importante la consulta para identificarlo y tratarlo. Aparte, se da una pauta de reposo para que este cuadro no se repita. Hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Ahora lo vamos a llevar al plano de los diagnósticos y el tratamiento, doctor José de Milta, de la clínica Clever Salud, que hasta ahora está conversando con nosotros. A ver si nos puede decir qué métodos de diagnósticos se utilizan para detectar el impacto cardíaco de una infección viral. Lo primero y más simple es el electrocardiograma. Ahí podemos llegar a ver algún tipo de patrón específico que nos permita diagnosticar sobre todo la pericarditis y sospechar la miocarditis. Se pide también el ecocardiograma. Es muy importante identificar si hay falla cardíaca, si el corazón no está funcionando bien. Y también análisis de laboratorio para detectar la inflamación que produce este tipo de infecciones. Eso es lo principal. Eso es lo principal, claro. Y lo importante, doctor, que todo esto lo puede encontrar en la nueva clínica Clever Salud. Ustedes, este equipo importantísimo que han formado de cardiólogos, están a la disposición de toda la comunidad. Totalmente, sí. Tenemos todo esto disponible en la clínica. Así que solo tienen que acercarse ahí la dirección moderna e instalación de la nueva clínica Clever Salud, calle Cáceres 630. Doctor, ¿qué tratamientos están disponibles para manejar las complicaciones cardíacas causadas por estas infecciones virales de las cuales estamos hablando? Cuando hablamos de... Bueno, ahí nuevamente lo hemos perdido al doctor José de Milta. Recordemos, algo muy importante. Esto de cuando usted sienta algunos problemas en su organismo que tienen relación con infecciones virales y que afectan al corazón, por favor, acérquese de inmediato a una consulta y en la nueva clínica Clever Salud están los especialistas. Doctor, ¿lo tenemos? Lamentablemente, vamos a ver si mejoramos la comunicación con el doctor José de Milta que estamos conversando de algo muy importante. ¿Cómo es este tema que hoy día abordamos? El impacto cardíaco de las infecciones virales. Bueno, todavía ahí estamos tratando de recuperar la conexión muchas veces. Ahora sí, doctor. Yo los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, pero lo habíamos perdido. Por eso es que estábamos dando las explicaciones a nuestra audición. Bueno. A ver si podemos retomar un poco lo último que estaba diciendo, doctor. Sí, estábamos hablando del tratamiento. Claro. ¿Qué tratamientos están disponibles? Yo le preguntaba para manejar las complicaciones cardíacas causadas por estas infecciones virales. Cuando hay pericarditis, el tratamiento se basa en antiinflamatorios. Particularmente damos régimen con ibuprofeno a dosis elevadas. Cuando ya el daño es miocárdico, es decir, miocarditis, en ese caso, si el corazón está fallando, hay tratamiento específico para insuficiencia cardíaca, hay medicamentos. Si es muy grave, el paciente termina hospitalizado y se hacen medidas de urgencia, ¿no? Claro. Por suerte, son los casos menos frecuentes. También es muy importante el reposo. Son pacientes que no se les permite hacer actividad física en los siguientes seis meses al menos, y ahí lo tenemos que reestudiar. Y con eso, en general, suele andar muy bien. Y, bueno, la profilaxi con las vacunas también es importante. Claro, eso es muy importante. Y a ver si nos pueden responder esta pregunta. ¿Cuál es el pronóstico para los pacientes que desarrollan complicaciones cardíacas debido a una infección viral, doctor José de Milta? Lo que tenemos que identificar es si el paciente tiene daño cardíaco o no. Es decir, si su corazón está funcionando bien o está funcionando mal. Si está funcionando bien, el pronóstico es excelente. Anda muy bien. Si está funcionando mal, tenemos que estudiarlo y seguirlo para ver si mejora. Si mejora, el pronóstico también es muy bueno. Ahora, si el paciente queda con un fallo cardíaco, mientras peor sea ese fallo cardíaco, peor es el pronóstico. Perfecto. Doctor, aquí una auditora me dice que ella sufre de enfermedad autoinmune. ¿Esto puede provocar, puede causar, a raíz de tener una miocarditis, puede causar otras enfermedades? Las enfermedades autoinmunes en sí pueden llegar a generar miocarditis y suelen tener un pronóstico algo peor que las causadas por virus. ¿Y esto a raíz de la poca defensa que puede tener la persona? No, en realidad tiene que ver con la génesis de la enfermedad. Es decir, su propio mecanismo que genera la enfermedad autoinmune también puede atacar al corazón. ¿Qué enfermedades podrían afectar? Por ejemplo, el lupus, particularmente la artritis reumatoidea menos frecuentemente y el esclerodermio serían las que pueden llegar a producirlo. Perfecto. Doctor, estamos conversando con el doctor José Di Milta de la nueva clínica Caliber Salud, del equipo de cardiólogos que posee esta moderna clínica que ya cumplió un año, ahí en Cáceres 630. A ver si lo llevamos al plano de la prevención y de los cuidados. ¿Qué medidas puede tomarse para reducir el riesgo de complicaciones cardíacas después de una infección viral? La miocarditis se produce durante el curso de la infección viral. Entonces lo que hay que prevenir en realidad es la infección viral. Por un lado está la vacunación. Es muy importante saber que de esa manera logramos prevenir en buena medida las infecciones virales y sus manifestaciones más graves. Si bien la vacunación en sí tiene un riesgo mínimo, pero real de producirlo. Por otro lado, todo lo que mejore nuestro estado físico, es decir, hacer ejercicio regularmente, estar en nuestro peso ideal, también va a lograr disminuir el riesgo de infecciones virales y por ende va a prevenirlo. Doctor Dimilta, aquí hay una pregunta que tiene que ver con el grupo etario. ¿Esto puede afectar a cualquier persona de cualquier edad? La miocarditis son más frecuentes en hombres de mediana edad, entre 20 y 40 años. Lo que sí puede ser es que cuando tengamos un caso de miocarditis en personas mayores o con algún grado de deterioro en su salud, puedes tener manifestaciones más graves. A ver si nos puede repetir, ¿cuáles son los síntomas que experimentan estas personas que sufren esta miocarditis, doctor Dimilta? Particularmente, dolor torácico, falta de aire y los signos de insuficiencia cardíaca pueden aparecer, como puede ser el hinchazón de pies, por ejemplo. Perfecto. ¿Eso es preocupante de la hinchazón de las piernas y el aumento de peso, doctora? Cuando el paciente empieza a manifestar eso, nos habla de que el corazón no está funcionando bien. Entonces sí puede haber que ir rápidamente a hacer la ecografía cardíaca para saber dónde estamos parados. Y respecto a esto del diagnóstico, yo creo que es un diagnóstico temprano, es realmente importante para determinar y de todas maneras debe ser la clave para evitar daño profundo profundo del corazón en general. Sí, el diagnóstico temprano nos va a permitir identificar la enfermedad y tomar las medidas de prevención para que el daño no siga. Lamentablemente, una vez que la infección viral se instaló, va a haber un porcentaje, por suerte menor, que va a desarrollar la enfermedad. Claro que sí. ¿Cómo pueden las personas con condiciones cardíacas, doctor, condiciones cardíacas preexistentes protegerse mejor contra las infecciones virales? Bueno, en ellos es particularmente importante la vacunación. Está vigente la vacunación para el gripe, para el neumococo y para el COVID. Son tres vacunas que deberían colocarse, no solo por el riesgo de miocarditis y pericarditis, sino porque pueden precipitar una falla en su condición. Es decir, el papel que juegan las vacunas en la prevención de complicaciones cardíacas es realmente relevante. Sí, muy relevante. Se ha estudiado que los pacientes que han sufrido un infarto, la vacunación dentro de las 72 horas posteriores al infarto reduce la mortalidad. Doctor, a ver si nos puede entregar la información de cuáles son las pruebas que deben hacerse o los exámenes para tener una información más acabada de esto de la miocarditis. En general, cuando sospechamos que es de origen viral, no buscamos el virus, porque todas suelen tener una evolución medio parecida. Entonces, lo que buscamos son parámetros que nos hablen de que el corazón esté fallando. Por un lado, hay marcadores en la sangre, está un marcador llamado BNP, un marcador de daño cardíaco que se llama troponina, y también otros exámenes de laboratorio que se pueden pedir. Más allá de eso, siempre el electro y el ecocardiograma. Claro, eso es fundamental. Ecocardiograma, electrocardiograma, la radiografía de pecho también, doctor. En algunos casos podemos llegar a solicitarla. En general, la información que nos otorga el ecocardiograma para ver la función cardíaca es superior. Pero podemos llegar a solicitarla porque es un estudio más sencillo, más barato y que nos permite hacer seguimiento. Claro, y aquí me preguntas si a veces es necesario hacerse una biopsia del tejido. Es muy limitado. Cuando identificamos que el paciente está rápidamente evolucionando hacia la falla cardíaca, con deterioro, sin buena respuesta, se tiene que hacer la biopsia para tratar de identificarlo. Pero biopsia endomiocárdica, que es lo que se hace, es un procedimiento que tiene ciertos riesgos. Es decir, su uso está muy limitado. Perfecto. Doctor, algunas veces la miocarditis desaparece sola, sin tratamiento. En general, sí, va mejorando. Es como los cuadros de vía aérea superior. Lo que uno hace son medidas de soportes y luego el mismo cuerpo va eliminando el virus. Perfecto. Y volviendo al tema de las pruebas, de los exámenes radiológicos, decirle a la audiencia, doctor José de Milta, que a esta hora está conversando con nosotros, que la nueva clínica Clever Salud cuenta con un centro de imagenología muy moderno para realizarse todos estos exámenes. Sí, tal cual. Claro, ahí en el edificio de la nueva clínica Clever Salud está este centro de diagnóstico que realmente es fantástico. Lo más moderno de la región está ahí en la nueva clínica Clever Salud. Doctor de Milta, no se escucha bien, ¿cierto? Claro, escucho. Ya. Llevándonos a los consejos prácticos para la audiencia, ¿qué señales de alerta deben tener en cuenta las personas para buscar atención médica temprana si sospechan complicaciones cardíacas tras una infección viral? Bueno, cuando tenemos un dolor de pecho persistente, probablemente sea prudente hacer la consulta y muchas veces con el interrogatorio podemos llegar a quedarnos tranquilos. O tal vez sumándole un electro, que es un estudio súper sencillo. Luego, si los síndromas son persistentes, si duran más de una semana, diez días, dolor de pecho, falta de aire, también la consulta. Y si ya aparecen signos como hablamos de hinchazón de pierna, o que la falta de aire empeora al estar acostado, también sería prudente hacer una consulta precoz. Claro, eso es muy importante. Doctor, aquí me están haciendo una consulta respecto de que esta persona tuvo miocarditis y le recomendaron evitar los deportes y las actividades muy extenuantes durante aproximadamente tres a seis meses. Sí, es así. El hecho de realizar actividades físicas, hay que entender que si el corazón está inflamado, por más que no esté fallando, exigirlo puede hacer que se manifieste algo que está tranquilo, por así decirlo, porque el paciente está en reposo. Entonces hay que esperar a que el corazón se recupere total y completamente antes de exponerlo a una situación de estrés. ¿Es decir que la rehabilitación física también podría ayudar a fortalecer el corazón? Lo que va a permitir es que el corazón se cure. Entonces, luego de superar esa instancia, se reevalúa y ahí se define si el paciente está en condiciones de volver a la actividad física. Doctor, aquí me preguntan si hay algunos medicamentos que se deben evitar. A priori, no. A ver, hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, si el paciente tiene una pericarditis, pero también afectó al músculo cardíaco, es decir, una miopericarditis. En ese caso no damos los antiinflamatorios. Pero los corticoides no los damos en primera instancia tampoco. Digamos que hay que consultar y ahí en cada caso nosotros evaluamos qué dar y qué no dar. Claro, perfecto. Y lo otro, preguntarle, ¿qué recomendaciones generales daría a la audiencia para mantener una buena salud cardíaca durante la temporada de gripe y otros brotes virales como la que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país? Bueno, primero que nada, mantener, haciéndose actividad física y una dieta saludable es lo primero. Evitar la exposición al frío por tiempo prolongado dentro de lo posible. También evitar los grandes conglomerados de población, o poder utilizar tapabocas en esas situaciones. Y la vacunación, la vacunación es lo oficial. Claro, y la higiene siempre es fundamental, doctor. Sí, higiene de manos. Claro, eso es fundamental. Yo creo que la gente debe, cuando tiene estos problemas, la miocarditis, especialmente lo que usted está hablando, doctor, tener las precauciones fundamentales de lo que usted está diciendo, es evitar también el deterioro de esta enfermedad. Sí, sí, es así. Muy importante lo que remarcaste de la higiene de manos, sobre todo cuando tenemos contacto con alguien que pueda ya estar enfermo, más de 15 minutos, lavarse las manos con agua, jabón, nada complicado, y eso logra evitar en buena medida contagios. Doctor, aquí me pregunta una auditora, y me dice que es importante esto, ya que se está haciendo hincapié de la vacunación contra la influenza, ¿es importante tener al día todo eso? Sí, 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 lógico que es importante. Hay campaña de vacunación para población objetivo, es decir, mayores de 65 años, bueno, los profesionales de salud, los niños en edad escolar, también tenemos las embarazadas, hay que, hay un cierto grupo de personas que tenemos que prevenir que se infecten para que no tengan casos graves, ninguno comprometidos. Claro, doctor, aquí me pregunta un auditor, a ver si usted puede repetir las indicaciones de poner alerta cuando uno está en presencia de alguna infección viral que esté afectando el corazón. Bien, digamos, el dolor de pecho, sobre todo cuando es un dolor intenso y lo siente en el centro del pecho, no tanto a nivel de la garganta, y que empeora al acostarse. Ese sería un síntoma. La falta de aire también sería un motivo de consulta y cuando aparecen los signos de insuficiencia cardíaca, como puede llegar a ser el hinchazón de las piernas. Perfecto. Y doctor, a ver si también repite los daños al corazón que puede causar una miocarditis. Bueno, ahí nuevamente hemos perdido al doctor. Es muy importante lo que le está diciendo. Realmente, esta es una entrevista que la valoramos desde el punto de vista de que tenemos que tener mucho cuidado con las infecciones virales que puede afectar a nuestro corazón. A ver si, doctor, lo recubramos. ¿Nos escucha? Sí, yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí, perfecto. Yo le preguntaba acerca de la miocarditis, ¿qué daños puede causar al corazón? A ver si nos puede usted comentar. Una vez que el corazón se inflama por el daño directo del virus o del sistema inmune, va a producir que las células cardíacas empiecen a morir en mayor o menor medida. Cuando hay cierta cantidad de células muertas, si es pequeño, probablemente no haya gran daño, más allá del dolor en el momento, puede haber cierta falta de aire, pero a largo plazo nada. Pero cuando el daño es mayor, ya el corazón empieza a fallar y entonces se manifiesta como insuficiencia cardíaca. ¿Y ahí también podemos hablar de un posible accidente cerebrovascular, doctor? No a priori. Cuando el corazón falla y es de manera severa, puede llegar a generarse un trombo en el corazón y de ahí posteriormente el ACV, pero no inicialmente. ¿Y puede esto en la miocarditis también provocar estas arritmias que generalmente a veces sentimos? Un corazón dañado es más probable que tenga arritmias. hablamos con arritmias, todo aquel ritmo cardíaco que no sea normal. Claro, por eso es que es importante, doctor, que toda la audiencia que a esta hora está conectada a nuestra emisora, a nuestro programa, debe contactarse rápidamente a un médico si cree que puede tener miocarditis. Sí, totalmente. Claro, a ver si podemos hacer un resumen rápidamente para finalizar esta interesante entrevista, doctor, acerca de lo que ya hemos conversado para que la gente tome conciencia de la importancia de hacerse los chequeos y acudir rápidamente a un médico tratante para que obviamente le entregue toda la información que necesita. Seguro, podemos decir que las infecciones virales son súper frecuentes en base a su gran frecuencia el riesgo de daño cardíaco directo por el virus existe. Entonces, toda vez que aparezca falta de aire persistente, un dolor de pecho o empiecen a aparecer signos de insuficiencia cardíaca, la consulta cardiológica debería ser precoz, al menos para evacuar dudas. Claro, y que el tratamiento también resulta efectivo si se hace a tiempo. Es efectivo y logra tener un muy bajo daño a largo plazo. el paciente se recupera total y completamente haciendo las medidas de prevención y control. Claro, y invitar a toda la audiencia también a que acude a todo el equipo de cardiólogos que tiene la nueva clínica Clever Salud, que es fundamental y que son excelentes especialistas ahí en la calle Cáceres 630. Es así. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, nosotros somos los que le agradecemos doctor José de Milta que a esta hora conversó acerca de estas infecciones virales que afectan a nuestro corazón. Que tenga un buen día, le agradecemos nuevamente estar en el programa doctor. Muchas gracias Luis, que estén muy bien, que tengas buena jornada. Un abrazo. Ahí estaba con nosotros el doctor José de Milta, como le decíamos, del equipo de cardiólogos integrantes del centro cardiológico de la nueva clínica Clever Salud. Un tema realmente que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en estos momentos de frío, de la aparición de virus que pueden afectar a nuestro corazón, sobre todo es un impacto cardíaco de estas infecciones que hay que consultarlo a tiempo para no tener complicaciones. Repetimos la dirección de la nueva clínica Clever Salud, ahí tiene estos especialistas en el centro cardiológico en la calle Cáceres 630 entre Astorga y Bueras. Sí, en esa ubicación pleno centro de Rancagua a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Y recuerde que tenemos una página dice la nueva clínica Clever Salud cuál es www.cleversalud.cl y en todas las redes sociales arroba Cleversalud. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!